Hola a todos, yo soy Nuria León y hoy os voy a hablar de la recuperación de desastres. Aquí podemos ver un poco el esquema que va a seguir mi presentación. Empezaré por la introducción, una breve definición. Hablaré de qué es un plan de recuperación de desastres, las estrategias que éste puede seguir. Luego entraré en detalle en la aplicación de servicios de certificación. Bien, finalmente hablaré de un escenario actual, los beneficios que tiene la utilización de un plan de recuperación de desastres. Y finalmente las conclusiones. Bien, a partir de la década de los 70 es cuando se detecta que empieza a crecer la dependencia de las empresas hacia sus sistemas informáticos. Por esta razón se crea una industria desarrollada para poder dar un servicio para realizar copias de seguridad a estas empresas. ¿Cómo definiríamos recuperación de desastres? Sería el proceso, las políticas y los procedimientos que están relacionados con la recuperación después de que un desastre haya ocurrido de lo que sería una infraestructura de la tecnología que sería crítica para una organización. Antes de poder empezar a hacer un plan de recuperación de desastres, es importante conocer qué tipo de desastres se podrían dar. Existen dos grandes grupos. El primero serían los que están causados por humanos, como podrían ser derramamientos de materiales peligrosos, fallos de infraestructuras, ataques terroristas, virus informáticos, cuestiones legales, huelgas, etc. Todos estos desastres pueden ser previstos y de alguna manera poder evitar los efectos que estos causan. Pero hay otro grupo que serían los desastres naturales, como podrían ser inundaciones, huracanes, tornados, arremotos, incendios, entre otros, que estos serían mucho más difícil poder preverlos ya que son de una naturaleza más imprevisible. Bien, plan de recuperación de desastres. Sigue la premisa de desear siempre lo mejor, pero planear para lo peor. ¿Qué tipos de medidas se toman para poder hacer esto? En primer lugar, se abrirían las medidas preventivas, que serían todas esas que se tomarían para evitar que un evento indeseado ocurriera. En caso de que ocurra, es imprescindible utilizar el segundo tipo de medidas, que serían de detección, con la finalidad de poder actuar lo más rápido posible. Y finalmente entrarían en acción las medidas correctivas, las cuales se utilizarían para restaurar un sistema afectado para poder continuar con su actividad normal. Bien, para poder realizar un plan de recuperación como debe ser, es importante seguir una serie de indicadores. Los más destacables serían los que se llaman, en primer lugar, Recovery Point Objective, que serían la cantidad de datos que una empresa está dispuesta a perder. Evidentemente, como menos datos está dispuesta a perder, más caro sería este plan de recuperación. Otro indicador sería el Recovery Time Objective, que sería el tiempo que tiene que pasar antes de la que la infraestructura puede estar otra vez operativa. Y evidentemente también como menos tiempo puede estar en activa, más cara sería la implementación. ¿Qué estrategias se pueden seguir? En primer lugar estaría la realización de backups, que como bien sabemos son copias de seguridad a sitios separados de donde están los datos originales, con la finalidad de poder restaurar luego el sistema después del desastre. También podríamos utilizar la estrategia de replicación de datos, que sería utilizar, por ejemplo, dos máquinas simultáneas con datos que están actualizados y así poder garantizar la coherencia y tener más tolerancia a fallos. Por último, también existe lo que se llama sistema de alta disponibilidad. Este es un sistema que sigue un protocolo de diseño, el cual asegura la continuidad de la operacional de los sistemas durante un periodo de tiempo estipulado. Bien, ahora entraremos en el caso de reparación de desastres en servicios de certificación. ¿Qué fallos se pueden producir? Podrían producir, por ejemplo, el más grave, que los servicios de certificación fallaran a iniciar el equipo donde alberga la visión certificadora de los certificados. Entonces, si esto ocurriera, ningún certificado podría ser expedido y las listas de certificados revocados no podrían ser publicadas. ¿Cómo puede ocurrir esto? Podrían ser fallos por hardware, por eso es recomendable tener hardware duplicado y implementar tolerancia a fallos, ya que no se dé este error por solo tener un único disco. También se podrían dar fallos en la infraestructura de red, ya que el problema sería que si se produce un fallo de la infraestructura, pues no se podría acceder a la versión más reciente de la lista de los certificados revocados y así no podría realmente validar si los certificados presentados son válidos. ¿Qué soluciones se presentarían? Se podrían realizar copias de seguridad y pruebas de recuperación sobre bases regulares. Hay dos métodos para utilizar copias de seguridad. Sería un sistema state backup o también sobre línea de comandos certútil. Además, también es recomendable utilizar métodos de diagnóstico de fallos de red y de infraestructura y desarrollar métodos de publicación de información que así producen redundancia y protección contra fallos de la red. Bien, escenario actual. Actualmente, como podemos ver en este esquema, vemos que lo colorado rojo sería las PyME y lo que sería más naranja serían las grandes empresas. La utilización de planes de continuidad de negocio en las grandes empresas, como podemos ver, es del 81,1%. Es decir, están concienciadas y realmente lo utilizan, pero vemos que en las pequeñas empresas hay un 57,3% de ellas que no tienen ningún tipo de este sistema. Esto es realmente bastante escandaloso. ¿Por qué? ¿Qué beneficios podrían tener si realmente estuviese implantado este sistema? Pues, evidentemente, tendrían una reducción de los riesgos que se pueden presentar y que pueden hacer pérdidas de capital muy importantes, ya sean por facturación fallida, por reposición de daños causados, pérdidas de oportunidad de negocio, reclamación de los clientes o incluso por sanciones legales. Además, también se produciría un ahorro de tiempo y dinero considerable, ya que no se tendría que actuar rápidamente y con el coste que sea en el caso de producirse un fallo. Además, hecho todo esto, es una mejora considerable para la imagen de la empresa en frente a clientes y todo esto. Bien, finalmente, ya habéis visto esto, está claro que una caída de luz, una inundación, un robo, tienen que considerarse amenazas reales y que realmente deben ser tratadas para evitar que las pérdidas sean tan graves como para que afecten a la viabilidad de un negocio. Además, la competitividad creciente, las demandas de los clientes y los requerimientos regulatorios fuerzan a estas empresas a permanecer activas y realmente a aplicar este tipo de sistemas para evitar cualquier error grave. Así pues, es necesario que las organizaciones establezcan estas medidas organizativas y procedimentales y así, de este modo, garantizar la continuidad de las actividades y los procesos que estas realizan. Y bien, esto es todo y gracias por su atención.